Hola familia, ¿cómo están? Porque bueno, reconocido a mi familia porque ya hemos tenido una bonita comunicación de personas que me escriben y me alientan, me animan con sus comentarios y bueno, hoy quiero hablarles acerca de una historia que a lo mejor muchas personas la conocen, pero que a mí me gusta y también me gustaría que aquellas personas que no lo saben, es bueno que también aprendamos esta bonita lección. Había un hombre anciano, un señor mayor de edad, con un niño y con un burro. Resulta que ellos se iban para un pueblo, entonces dijeron, bueno, vamos a subirnos en el burrito. Se subió el señor mayor y se subió el niño. Cuando llegaron a un campo, pues a un sitio, las personas comenzaron a criticar, comenzaron a decir, ¿cómo es posible que este hombre anciano que ya ha vivido tantos años? Y ese niño, tan joven, estén subidos en este, en este burro, que eso es tan malísimo, que cómo es posible, todo eso. Entonces ellos dijeron, oye, es verdad, tienen razón, vamos a bajarnos. Entonces se bajó y se subió el anciano. Entonces, cuando fueron para otro sitio, el niño estaba caminando y el anciano estaba subido en el burro, ¿no? Entonces cuando fueron a otro sitio, a otro pueblo, la gente comenzó a decir, pobre niñito, recién empezando la vida, y mire este viejo que ha vivido tanto, subido en ese burro, debería ser todo lo contrario. Entonces ellos comenzaron a decir, oye, es verdad, tiene razón. Vamos a, ¿cómo se va? A bajarme y vamos a subir al niñito. Bueno, entonces resulta que se subió el niño. Bueno, resulta que se bajó. Disculpen, lo que pasa es que tengo una gatita aquí que no me, no me deja, o sea, no le gustan las puertas cerradas, ¿no? Bueno, entonces se bajó el, el, el anciano y se subió el niño. Entonces cuando estaban en otro pueblo, dijeron, ¿cómo es posible que ese niño teniendo tanta juventud y ese pobre señor mayor caminando con el burro? Entonces, ¿qué dijeron? Oye, es verdad, tienen razón. Se bajó el, el señor mayor y se bajó el niñito y comenzaron a rear al, al burro. ¿Qué hizo el burro? Los paquio a los dos y se fue. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, la moraleja? Que a veces estamos puros escuchando las críticas de las demás personas. Ninguna persona nos va a dar la razón. Siempre va a haber una persona que va a ofendernos o otras personas van a decir que cómo es posible, que si el niño, que si el burro, que si el anciano. Entonces, debemos nosotros actuar por nosotros mismos. Ahora la gatita quiere salir. Salga pues. Entonces, lo que yo quiero decirles es que a veces las personas siempre están dispuestas a criticar, a ver el lado negativo, pero hay unas personas que les gusta el día, otras personas les encanta más la noche, otras personas les encanta ir a la playa, otras personas les gusta ir al campo, otras personas les encanta estar en su casa metida y no quieren salir, y otras personas les encanta ir a fiestas, a bailar, a divertirse, ¿no? Entonces, cada persona somos diferentes y tenemos que respetar la opinión de cada una de las demás personas, ¿verdad? Entonces, este ha sido este video para que nosotros tengamos nuestra personalidad y sepamos lo que tenemos que hacer. Así que, bueno, espero que este video es corto, que les haya gustado y quiero mandarles un saludo a mi amiga Beatriz Ovando, que ella siempre ha sido constante, siempre ha estado escribiéndome en los comentarios, y bueno, te mando muchos saludos también a mi amiga Amada, que siempre es constante, y a Jorge Luis, también otras personas, Dania Durán, que yo no sé qué pasó, a lo mejor estarás enfermita, pero tienes tiempo que no escribe, ¿no? Y también a la reportera de Perú en Alemania, también quiero mandarles un saludo y decirles que muchos éxitos en tu canal, que sé que estás haciendo muchos en vivo y que muchas personas te apoyan, les encanta, porque sé que están cocinando, o están en la oficina, están en muchos sitios. Yo todavía por el momento, no me atrevo a ser un en vivo, pero a mí también me gusta ver los videos de la Repo, porque uno aprende mucho y tiene mucha alegría. Discúlpenme si yo a veces no soy una persona como muy sonriente, cada persona tiene su forma de ser, unos son alegres, otros son un poquito más serios, pero bueno, este canal me está ayudando a poder soltarme, a poder conocernos más, porque me gusta que cuando ustedes me comentan, yo les respondo, porque justamente el canal se llama Hablando con Liliana, ¿no? Entonces, ya que no nos podemos comunicar así en esta forma de hablando directamente, bueno, nos podemos comunicar escribiéndonos, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias por estar en mis videos y si les gustó, bueno, pueden poner me gusta y las personas que no se hayan suscrito se pueden suscribir. Chao, nos vemos entonces en un próximo video.